No es una nueva noticia que Realme está ganando muchísimo terreno en la gama media. De hecho, me recuerda a la época dorada de Xiaomi, porque tiene muy buenas specs a un precio absurdo, en el buen sentido. Estoy seguro que este Realme GT Neo 3T te va a sorprender, y aún más en esta versión limitada de Dragon Ball Z que cuenta con miles de detalles estéticos. Si sos de Argentina, conseguí el tuyo en Undertaker Tech Store y con este código tenés envío gratis en tu compra, así que aprovechalo. Me encanta que Realme se la juegue y presente equipos tan únicos, y ojo, no es único solo por su diseño, porque te aseguro que el hardware se va a ganar tu corazón. Lleva un Snapdragon 875G con 6, 8 o 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 3.1 que es uno de los más rápidos. Tiene un panel AMOLED protegido por Gorilla Glass 5 con resolución Full HD+, 120 Hz de taza de refresco, 360 Hz de musterio táctil y 800 nits de brillo máximo. Cuenta con 5000 mAh y un cargador de 80W que demora poco menos de media hora en cargarlo completamente. Lo malo es que no tiene ningún tipo de protección. Y si sos fan de Dragon Ball Z, estéticamente te va a volar la cabeza. Está lleno de detalles interesantes que aportan muchísimo valor al diseño. Posta que los diseñadores tienen mis felicitaciones porque se lucieron. Y por último tiene 3 cámaras, 64 megapíxeles para la principal, 8 megapíxeles para el ultrawide y 2 megapíxeles para el sensor de relleno, es decir, el sensor macro. Todo esto por el módico precio de 365 dólares. Y seguramente pienses que hay trampa por algún lado, hay un A pero muy importante. Y bueno, déjame decirte los detalles que no me gustaron. En primer lugar, no tiene jack de 3,5 milímetros, no tiene carga inalámbrica y no tiene protecciones básicas contra el polvo y el agua. Pero ahí nos quedamos. Todo lo restante lo hace bien, por supuesto que algunos aspectos mejores que otros. La cámara es muy buena porque tiene resueltos temas básicos como el rango dinámico, la interpretación de colores, un autoenfoque rápido y la nitidez. De hecho la esencia es similar a Xiaomi, Poco y Samsung, con colores vibrantes y un contraste muy marcado. En video me sorprendió, 4K a 30 frames con estabilización electrónica. Expone y estabiliza muy bien, posta que no tengo quejas a pesar de que no hayan incluido estabilización óptica. Sin embargo, como ya sabemos, no todo es perfecto. La cámara delantera flaquea como cualquier celular de este precio. Entonces, decime, ¿dónde está el truco? ¿Puede ser el procesador que es antiguo y rinde mal? Estás equivocadísimo. El Snapdragon 875G rinde mucho más que el 778G, que es el chipset más utilizado por su competencia directa o al menos en este rango de precio. Por lo tanto, en rendimiento estás cubierto por donde lo quieras ver, tanto a nivel hardware como software, porque acaba de actualizar a Android 13 y está corriendo Realme UI en su versión 4.0. Y esta capa me encanta porque está muy bien optimizada, funciona muy bien, tiene funciones útiles y estéticamente es muy agradable. El sensor de huellas Under Display que tienen por acá funciona muy bien, pero está en una ubicación bastante antinatural, porque tenés que desplazar muchísimo el pulgar hacia abajo. Esto es solo un detalle, no quita que funcione muy bien. Hay dos cositas bastante copadas. En primer lugar, la animación de la huella digital, del sensor. En este caso yo tengo esta, pero hay un pequeño problema. ¿Podemos irlas cambiando? Todas están muy buenas, a mí la que más me gusta es esta, la de chispas. El tema es el siguiente, que acá aparece como que está más centrado el sensor de huellas, pero acá lo tenemos más abajo y van a ver que la animación se corta. Igualmente es tan rápida que no se alcanza a ver muy bien, pero se corta con la pantalla. Y la otra configuración la tenemos acá, en inicio rápido, donde vas a poder configurar las aplicaciones que vos quieras para tener un inicio rápido luego de desbloquear. ¿Cómo se hace esto? Mantenemos pulsado para desbloquear y acá deslizamos y tenemos Instagram, Maps o calculadora, que son aplicaciones que yo decidí colocar. Entiendo que Xiaomi poco lo tiene hace varios años, incluso Realme, pero poco a poco lo voy utilizando cada vez más en posta, que es muy cómodo. Es algo súper rápido. Ahora, dentro de la configuración de pantalla tenemos diferentes modos de colores. Vivido, Natural, Modo Pro, donde tenemos el cinemático y el brillante. Y acá me generó un poco de confusión, porque en el modo Vivido aprovechamos el gamut de ese IP3, pero normalmente lo tenemos en el modo Natural. Así que si querés aprovechar este gamut, andate al modo Vivido, donde para ver una peli, una serie o incluso editar una foto, vas a lograr una buena fidelidad de colores. La pantalla para mí, por su gama, su precio, es un 9 de 10. ¿Y por qué no digo 10 de 10? Porque noté un pequeño ghosting en ciertas tareas. No es nada preocupante, pero ahí está. Además, tené en cuenta que los parlantes estéreo se escuchan muy bien. Así que vas a pasar bastante tiempo viendo contenido. Y vamos a probarlos. Mitad de sonido Máximo Es difícil de obstruir. Se escucha bastante bien, vibra un poquito la parte trasera, pero es normal. Y la realidad es que su audio está muy bien, solo que satura un cachito llevándolo al 100%, así que recomiendo bajarle 2 puntos. Si bien no tiene jack de 3,5 milímetros, podés aprovechar una buena fidelidad de forma inalámbrica conectándolo a través del código LDAC. En conexiones es completísimo. Déjenme que me saco esto. Tiene Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC y conectividad 5G. Y se nota que en las antenas mete mano Qualcomm porque va bárbaro, tanto en 4G llamadas como en Wi-Fi. Y la aplicación de cámara me pareció muy completa. En primer lugar tenemos el modo 64 megapíxeles para aprovechar al máximo la resolución del sensor. Luego tenemos un modo Pro que no solo vamos a poder elegir los 64 megapíxeles, sino que también nos permite sacar en fotos JPG o RAW. Lamentablemente no podemos sacar JPG más RAW, pero igualmente está bastante bien. Vamos a colocarlo nuevamente acá y tenemos un modo que no lo había visto en otro celular. El modo urbano. Y es que si nosotros queremos sacar una foto por ejemplo así, mantenemos pulsado, podemos hacer zoom, encuadramos una situación, toque, sacamos foto. Y algo muy interesante también, que me parece todavía más interesante que encuadrar y hacer un zoom digital. Si vamos al modo Pro y colocamos RAW y salimos de este modo, acá vamos a poder sacar fotos en RAW. Y vamos a poder hacer un enfoque de forma manual, girando acá el botoncito. Y está muy bueno, tenemos el picking que nos los marca en color naranja. Genial. Ahora, cambiando de tema. Es un hecho que vas a tener batería para todo el día, de 7 a 8 horas de pantalla activa. Y con este cargador creé el hábito de cargarlo solo 15 minutos para mantenerlo en el rango entre 20 a 80%. Además, algo muy interesante, en las opciones de batería tenemos la carga nocturna optimizada, que durante la noche lo va a limitar al 80%. Entonces, de esta forma vamos a poder cuidar la batería a largo plazo. Y ahora, llegando a la conclusión, me parece bastante simple. Como ya viste, hace todo bien por 365 dólares. Por ende, entra en los tres más recomendados. Si lo comparamos con el POCO F4, que es uno de los más recomendados en este segmento, son muy similares, pero ganan batería y pierden protección contra el agua y en la estabilización óptica del sensor principal. Y si ahora agregamos al Galaxy S20 Fan Edition versión Qualcomm, vemos que ganan performance y batería, pero nuevamente pierden protecciones y cámaras. Por lo tanto, la decisión es completamente subjetiva, así que toma la decisión más inteligente para vos, la que más se adapte. Pero me llevo algo muy importante. Este Realme GT Neo 3T se ganó un lugar en mi corazón. Mi corazón golpea como un martillo. Y pasa a ser uno de los más recomendados en este segmento y en este año. Está de más decir que me ayudas un montón dejando un me gusta y un comentario. Y si querés el tuyo, podés conseguirlo en Undertaker Tech Store y con este código tenés envío gratis en tu compra. Ahora sí, sin más que decir, espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.